hola estimados amigos soy cristian duque de la página strengthlarex.com como siempre si les gusta este vídeo por orden más que no su aprobación déjenos un comentario acá abajo y y suscribas al canal ahora últimamente como que tengo el estómago de humo fatiga estoy tragando salida como que no sé si es acidez o qué es lo que es pero tengo que comer porque son las 10 de la mañana y adquirir el gimnasio y el turismo en el momento muy malo me dolía el hombro la muñeca me estaba molestando y estudié como ocho horas preparando para otro examen y estoy haciendo dieta estoy haciendo una dieta de normalmente cuando quiero bajar de peso hago bajo carbohidratos para empezar pero estoy trabajando con Rick Drazen que es un amigo mío nos estoy viendo en unas páginas y él entrenó con Arnold y ellos hacían el entrenamiento de 6 días bajo carbohidratos a la semana con un día donde comían lo que querían nunca he hecho esa dieta antes se sostiene el segundo día hoy día a mí la verdad que la dieta de bajo carbohidratos no me molesta en absoluto el día donde voy a poder comer carbohidratos es el día que no me va a gustar porque mi cuerpo funciona muy bien con bajos carbohidratos pero no estoy no estoy no es completamente cero o sea como tomar y cosas así pero pero sí claro bajo carbohidratos pero el día donde voy a poder comer carbohidratos voy a sentir terrible esa noche eso lo que voy a procurar hacer es no tener un día entero de carbohidratos quizás una comida voy a hacer eso ahora estoy comiendo vegetales con porotos con frijoles un queso aceite de oliva y después de comer esto voy a tomar un micro de hormonas tengo una botella de proteína y me voy a dar una botella de agua creo que voy a tirar un video en el gimnasio que así lo dice porque creo que es importante hay unas cosas que les quiero decir si usted tiene ganas de en serio perdón pero si usted tiene ganas de vomitar o le da fatiga o lo que sea martí que trae y piense de eso después porque la verdad es que sobre todo en la dieta yo creo que esto es lo que la gente no se da cuenta esta comida yo no la quiero comer ahora porque estoy a dieta y la comida que sé que tengo que comer porque no tiene carbohidratos pero a la misma vez tiene grasa y tiene proteína y necesito comer esto para poder ir entrenar y aunque no quiera comérmelo ayer me estoy quejando que ayer tuve un entrenamiento regular a malo si yo no como esta comida si no me tomo mis prohormonas que requieren que coma comida si no llevo mi agua y si no llevo mi proteína al gimnasio voy a tener otro entrenamiento normal y si sigo en esa rutina voy a tener otro entrenamiento normal o sea que la dieta yo me voy a hacer el sabotaje no la dieta no la comida no el hambre yo me voy a hacer el sabotaje porque cuando uno está comiendo una dieta tiene que asegurarse de tener nutrición sobre todo nutrición adecuada para entrenar y para poder hacer todos los procesos normales de la vida para mi es estudiar, prepararme para mi examen, tener mi casa limpia, trabajar en mi página, hacer estos videos para ustedes si yo no como esta comida no puedo hacer esas cosas entonces a quien le voy a echar la culpa o a que le voy a echar la culpa le voy a echar la culpa a la dieta y voy a regresar a comer comida mala yo estoy pesando como 340, en realidad 350 libras y hace un año y medio yo pesaba 270 mi peso ideal son 280 libras quiere decir que yo tengo que bajar por lo menos 70 libras comiendo esta dieta que no me produce hambre que me deja hacer todos mis procesos normales de la vida comiendo esta comida, entrenando, haciendo cardiovascular y haciendo la suplementación esas 70 libras yo las puedo bajar sin ningún problema sin hacerme daño en mi cuerpo, sin pasar hambre sin dejar de hacer mis procesos normales de la vida en 3 o 4 meses pero para mi nunca ha sido un problema bajar el peso para mi el problema es mantener ese peso normal, saludable sin querer comer más comida y el querer comer más comida no es una cosa que yo no me pueda sostener, que yo no pueda controlarme el comer más comida para mi es simplemente cuando yo llevo ese peso adecuado, saludable, me siento chico y no me gusta sentirme chico, eso es como más comida pero la persona que le hace estos videos, que le dice que comer y que no comer, como enchenar, que suplementos tomar la persona que usted ve aquí en esta cámara, aunque esté gordo ahora, sabe mucho del culturismo, mucho de la nutrición y sabe mucho de la suplementación natural tanto si, que yo puedo bajar 70 libras en 4 meses, sin hacerme ningún daño en mi cuerpo sin sacrificarme en mis procesos de vida y poder levantar y ejercer buenas sesiones en el culturismo, en el gimnasio yo puedo hacer todas esas cosas con una dieta restringida una dieta restringida y es por eso que yo creo que a tantos de ustedes les gusta ver mis videos porque cualquiera se puede meter una aguja, una jeringa en la piel y estar marcado pero yo sé cómo estar marcado naturalmente lamentablemente ahora estoy gordo, pero yo sé lo que tengo que hacer para estar marcado entonces voy a volver a hacer pero yo creo que esta es la parte más difícil de la dieta es comer, porque uno se aburre el cerebro es muy es muy voy a decir, el cerebro es muy inteligente, obvio la rodilla es más inteligente del cerebro pero el cerebro se da cuenta bien rápido de que uno está a dieta por lo que cree que la comida sea no se aburre y no quiere comer y así vas a ir ahí vas a bajar bastante peso el problema es que ibas a perder músculo también te vas a cansar con la dieta dentro de poco y no vas a poder bajar el peso ni hacer ningún desarrollo así que es importante es importante comer y entre más peso baje más de estos videos voy a hacer si usted quiere bajar de peso no quiere hacer el video y cree que nadie los va a ver me los puede mandar a mí yo los veo y les dejo un comentario porque nosotros nos tenemos que respaldar porque quizás para los que salgan en las revistas esto sea un deporte para dinero y para pagar la hipoteca pero para nosotros esto es parte de nuestra vida y estamos aquí para respaldarnos los unos a los otros bueno ya se me está acabando el plato quería ir a entrenar así que demuestren la salvación de este video déjenle un comentario al gordo que ven en la pantalla y suscríbanse a nuestra cámara gracias amigo chao